A ver si funciona todo correctamente, parece que si Hola, hola gente, ¿qué tal? Sí, que hoy estamos aquí en Path of Exile Cosas varias, cosas varias Personaje nuevo Motivos por los que me hago un personaje nuevo Tres motivos Primer motivo, que así cuando no estoy jugando con aliena puedo avanzar con algún personaje Segundo motivo, que... Esta es una build beginner friendly Es decir, es una build o el personaje que me voy a hacer ahora Porque el que me hice paré a nivel 21 Así que es poca cosa Pero en el árbol de habilidades ya escogí unas ciertas habilidades Que no me servían para esta build concretamente Y esta build tiene algunas cosas buenas Una de las cuales es la que voy a hacerme ahora Que es para novatos Es una build barata cuando avance el juego Para hacerte la build final, para conseguir el equipo final Lo que necesitas es comprarlo Y esta build me va a permitir comprarlo con mucha facilidad Y sobre todo el principal motivo por el que me estoy haciendo esta build Es que la tengo totalmente parametrizada Es decir, he conseguido investigar Y he descubierto que puntos me tengo que subir En que orden He descubierto también Que ítems tengo que conseguir para Para hacerla trabajar ¿Vale? Los ítems que tengo que conseguir Esto es para la fase final Las armas que tengo que llevar Como podéis ver son muy poquitos ítems Los que son obligatorios Entonces los... Aquí dice que tengo que buscar en el equipo Te voy a buscar daño elemental Daño de rayos Velocidad de casteo Daño de rayos Lighting damage Sí Daño de rayos Probabilidad de crítico Daño crítico Resistencia elemental y vida Me hice las pociones que tengo que intentar usar Me hice el arma mine Y luego dos alternativas Por si no puedo conseguirla Anillo Peto Una gema de mi potencia O sea, más o menos sé Qué cosas debo utilizar Qué habilidades me debo subir Y eso es muy bueno También me dice, por ejemplo Cuando esté en la fase de leveo Me dice Qué cosas me voy a ir poniendo Me dice que del nivel 1 al 12 Use spark Que al nivel 8 Le meta daño de rayo adicional Que después de eso En el nivel 18 Le meta control de destrucción Que vaya... Etcétera ¿Vale? Me va diciendo Qué tengo que ir añadiendo Para ir poco a poco avanzando A nivel 24 Me pongo un aura Entonces digamos Que me va orientando Sobre qué ítems puedo utilizar Para ir ganando leveo Estas botas, por ejemplo Ya las tengo Me dice que también se pueden conseguir Las 7 league steps Que creo que son las otras Que tengo en otro personaje Luego me dice Que busque anillos Que tengan reducción de coste Etcétera Esa es la gran ventaja Con esta build La otra yo le pregunté a Mac Oye, ¿qué vas a jugar? Y él me dijo Pues voy a jugar esta La no sé qué strike Y... Pues yo también Y me puse a verlo Y le copié unas cuantas habilidades Y ya está ¿Qué pasa? Es una build cara Complicada Es una build que en el... Que al final del juego Es muy difícil Esta quizá no la juegan Porque pueda ser muy sencilla Esta consiste en que plantas 4 o 5 totems Y a ver qué pasa Entonces, bueno A mí me viene al pelo Me viene al pelo Porque yo ya tengo Qué joyas Que tengo que buscar El panteón Lo tengo todo Entonces me voy a dejar Por aquí en una segunda pantalla El árbol de habilidades abierto Que lo tengo por aquí Y cada vez que me haga falta Lo iré pillando Cada vez que me quedan ítems Yo iré buscando Aquellas cualidades Que me sean útiles Y me dedicaré a eso A intentar conseguirlas ¿Vale? Y ya está No hay mucho más que hacer Gente Voy a empezar a jugar Si queréis decirme cualquier cosa Ahí tenéis el chat Buenas Se requiere y me ayuda De momento no Y... Esas son muy caras No creo que las tengas El que son muy caras Ah, las botas Las 7 no sé qué Pues bueno Son cosas que pasan Entonces lo primero que haré Será buscarme Equipo Que sea de... Con los agujeros Y eso que me hace falta Por ejemplo Yo tengo aquí Las gemas que tengo que intentar utilizar Entonces me iré buscando Un peto Con huecos azules engarzados Me buscaré un arma Etcétera Entonces iré buscando cosas Que me puedan Se puedan parecer a esto Ya sé que esto es para nivel 60 O yo que sé cuánto Pero sé que las primeras gemas Que voy a conseguir Van a ser arco eléctrico Asistencia a rayo Y teletransporte a rayo Pues las iré buscando Etcétera ¿Vale? Parece que no es muy complicado En ese sentido También me bajaré El nivel del filtro Porque ahora mismo El filtro lo tengo Lo tengo muy bestia Quiero un filtro un poquito más Más suave Para que me permita A ver Lo tengo ahora mismo En estricto Lo voy a bajar un poquito A semi estricto Y así Al menos al principio Hasta que pille ítems Que vea los Los links que me ofrece Y nada Si queréis contarme cosas Es vuestro momento Vale Pillamos esto Lo vamos a equipar Y este es el Martillo glacial Que si no me equivoco Es el que debo utilizar De aquí al nivel 12 Voy a intentar Rushear más que ayer Porque por una parte Ya sé de que va un poco La cosa Ya sé Pero tampoco me quiero pasar No quiero Creo que está un poquito alto El juego Es posible que lo estoy Suyendo un pelín alto Avisadme si se oye Muy alto el juego Tampoco quiero rushear demasiado No quiero ir como Lily Que a nivel 13 Estaba ya en el acto 2 Me gustaría Intentar Jugar Pero bueno A ver lo que Lo que sucede Lo principal es divertirme Yo ahora mismo Como no conozco nada del juego Pero el rollo de los totems Me moló Incluso ayer que no iba a totems Yo estaba todo el rato Poniéndome el totem de fuego Para echarme una mano Y está claro que el rollo de los totems Al principio me mola Así que Tengo claro lo que voy a hacer Suerte al loro No se oye bien Ah, se me oye bien a mí Y al juego Guay Has perdido daño Cúrate Pues me curo Oh, esto falla un montón, eh Vale, voy tirando de potis Voy tirando más o menos Vamos a ponernos el mapa así Eh... Yo que sé Si alguno de los que aparezca Que tiene idea del juego Sabe algo Adelante Soy todo oídos Y si no el concepto Pues ya lo he explicado Intentar conseguir una build Que es beginner friendly Que tengo más o menos mirada ¿Por qué me he mirado esta? Porque durante mucho tiempo Me recomendaron la de los totems de fuego Y ayer la vi trabajar Un poco En los primeros 20 niveles Y me gustó mucho En... Mira, asistencia Proliferación elemental Es una build support Que lo que me va a importar Va a ser Eh... Probabilidad de congelar De electrocutar Y quemar Pues ya tengo mi primera Gema support No es La definitiva La definitiva O al menos Una de las que yo he visto Luego por ahí Va a ser de rayos Yo ahora me haré una build Con lo que sea que me cruce Y según me vaya encontrando Las gemas buenas Esas serán las que me equipe Y las que intenté levear Pero bueno De momento Hoy sí que En vez de quedarnos Solo con el audio del juego Le voy a dar al play A la música Espero que no esté muy alta Creo que el audio del juego Está un poquito alto Eh... Opciones Sonido Le vamos a bajar un pelín La música Un pelín hasta todo Y probando Probándonos Probando Creo que la música También la tengo un pelín alta A ver Ahora veremos Que tal tira esto Ya sabemos cualquier cosita Aquí ando Vale Juncie Muchas gracias Hermoso Esto me da unos Toallinas Que a gusto oírlo Me gustó bastante el juego Me pasé varias horas Luego anoche Y esta mañana Mirando cosas Mirando builds Y mirando varias cosas La verdad que me Me dio un poco de cosa El encontrarme con una build Que Luego me Le hice hosteo a Maku Y me fijé en la build Que él estaba jugando a la build Que se suponía que yo iba a jugar Y la verdad que me pareció Una build muy compleja Era una build en la que Él tenía que ponerse un montón de cosas Pegaba a salto Se le activaban las cargas Y con eso Intentaba matar a todo De forma pasiva Paseándose al rey 2 Me parece una build compleja Porque Estaba todo el rato A punto de morir Sin embargo esta Por lo que he estado viendo Es tú tiras los totems Y te paseas Y los totems Lo van matando todo Luego es muy barata de construir Que eso también Me pareció importante A ver Vamos a agarrar un poquito de zoom Al árbol de habilidades Yo aquí por ejemplo Me he puesto Que lo primero que voy a hacer Va a ser subirme todo esto En este orden Después paso al 2 Que es este de aquí Y me lo subo hasta aquí Después de eso Paso al 3 Que el 3 lo tengo Aquí Y entonces me subo esto Y así Entonces voy a ir saltando De nodo en nodo Con el orden Que a mí me explicaron En la build que me mire Creo que me está pegando ya este bicho Así que voy a empezar A ponerme las puntos Que son este de aquí Daño y mana Y aplicar Efectivamente Ya me está pegando Gilo Esa habilidad Es parecida al negro de picas Por así decirlo Pero por lo que yo estuve buscando O por lo que estuve viendo Siempre tenía todo activo No era de combo Que es lo que entiendo Que tú me estás queriendo decir De momento lo voy a pillar todo Y ahora voy a ir eligiendo cosas Que me puedan servir Por ejemplo Aquí tengo 3 links azules 3 links azules Puedo estar muy bien Me voy a basar Principalmente en los links Ahora mismo Y luego buscaré Items amarillos O lo que sea Así que me activaré el filtro Que me mejoren Los links Que ya tenga Si no lo entiendo yo mal Los links son ultra importantes Ahora mismo Los links Y lo que son los huecos Entonces no me puedo poner Un arma que me dé más daño Ni Krim jugando a Poe Pues ya es el segundo streaming Ayer también he estado jugando a Poe Ahí lo dejo Me parece muy correcto No me miraré el lore En streaming Mientras sea en inglés Cuando esté en castellano Me lo plantearé Parece que ya tengo Pequeña trampa Ya tengo algunas cosas Aniquilación Descarga Descarcha Orbe de magma Centellas Y golpe fundido Aniquilación es el que vi ayer Me fue muy bien con él Disparar proyectiles Disparar orbes Mientras canalizas No quiero canalizar Libera pulsos Cada cuatro pulsos Inflige más daño Hombre a ver No suena mal Golpe fundido Ataco un objetivo Con daño físico Este no Pues tengo bien Aniquilación Que es una habilidad Que da un golpe delante tuyo Y se extiende todo Que eso está muy bien O la canalización Voy a pillar las centellas Por variar Ayer pillé el otro Y no iba mal Pero yo que sé Por probar algo diferente Y entonces lo que voy a hacer Va a ser quitarle Les voy quemando Las conversaciones A esta señor Ahora con este No sé si se me conservará Azufre el otro Me imagino que no Inesa que me va a dar También recompensa ¿O qué? Bueno me da conversación Que ya salgo Vale Lo que voy a hacer entonces Va a ser ponerme de support Esta Para esta otra Entonces ahora mismo La habilidad tocha Me la va a potenciar Este otro Y aquí me voy a poner El golpe Y aquí nada Y aquí los pies Vale Vendemos Como podéis ver La cosa está yendo Mucho más ágil Que ayer Esa es la idea Y tiramos Ya tenemos las misiones Escogidas Ve hacia Y encuentra El botiquín Pues vamos a ello Dos man Pues voy muy bien Compañero Centellas es la que te dice La build Que te pongas de primera ¿Sí o qué? Sulfito o el táxico Vale compañero Pues esa que me dice Que me ponga la primera Mola A ver No lo sabía Pero la he pillado Al azar La que me dice La build Que me ponga la primera Yo he entendido Que era otra Lighting grab No ¿Cuál era? A ver Me la voy a mirar Me decía Que me pusiera De primeras Te lo diré Algún día Spark Pues Spark Debe ser esa Que tú dices Bueno Pues Spark Me acabo de poner Spark Probablemente Si Spark Que debe ser esta Que decís De centellas ¿No? Que esta lo que hace Por lo que te he entendido Es esto Una canalización frontal Hacia adelante Lo que pasa Que fue un de mana Que da gusto verlo La build está en inglés Y tú lo juegas en español Sí, sí, sí A ver Me busca algunas traducciones No todas Y algunas cosas Ya más o menos Entiendo de qué va la cosa Pues no todas Obviamente Ya Mi paciencia Tiene un límite Ahí tenemos Mi primer Pico de azufre Mi primera beta Me han dicho Que me busque Una que es como Un rayo Para parar los saltitos Grevas de hierro Si es que no me filtra Nada Este filtro No me hace nada Nada Spark es otra habilidad De rayo No es esa Pues igual es Espada oxidada Anillo de herrero Anillo si lo voy a pillar Y aquí tengo Un sombrero Con tres link Pero no No son tres link Son tres huecos Bueno pues esta Esta está guay Esta me puede durar Hasta que tenga Nivel 12 Y tenga el arco No sería más fácil Poner un juego en inglés Pues no No lo es Esa es Lighting Tenebrius Nycrow Nycrow La build se llama Totes de rayo Tengo el vídeo por ahí Yo busqué Path of Excel Beginner Friendly Y me salió eso Vale ya tengo ahí Mis primeros siete Vamos a quemar Este señor Las conversaciones Tititititititititititit De todas formas Esto mata Que da gusto No tengo muchas quejas Yo con esta build Ahora mismo Mata bien Una chuela oxidada Dos rojos Enlazados Bueno Me mejora Es un arc totems De hiper pan Josame Te lo pasé por Pidado la build Que está usando No deberías matar todo Porque hay penalización Entre el nivel De zona y tu nivel Eso que acabas de decir Que no debería matarlo todo No lo entiendo Eso me lo tienes que explicar Yo solo sé Que aquí me cruzo con bichos Y los mato Eso si me lo queréis explicar Estaré encantado De aprenderlo No deberías matarlo todo Pues si está vivo Y se cruza conmigo Se tiene que morir No Digo yo Vamos a poner nosotros Por aquí Después de ahí Nos vamos a daño elemental Necesito una habilidad De movilidad Para saltar todo esto Uh Que esa esperación Básicamente es que Si le sacas mucho nivel A los monstruos Te da menos experiencia Bueno Pero Para que me den menos experiencia Tengo que haberlos matado ¿No? Es decir Si no saco monstruos Es tontería La idea es conseguir nivel ¿Se oye la música? Se tiene que ir un poquito Tampoco mucho No nos pasemos No creo que esto sea una discoteca Uy unos guantes triple link Este si mola Mira esto me da un Me da un orbe cromático Que bien Son cosas que uno aprende Intenta poner por debajo El nivel del mapa Se oye todo perfectamente Me alegro Pues aquí me salen Monstruos de nivel 2 Y yo soy nivel 3 Me parece Así que Esto mata muy bien A gustito Y el filtro que tengo puesto No está mal Metemos una chuela Con doble verde Y uno rojo ¿Dónde están los elites? Yo quiero mi primer elite Venid a mí Tengo que cogerle el agro aquí Ah mira Aquí hay una Uy que bien bajas Bonita Que bien bajas Y se murió Mucha peña por aquí Venegui Morid 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 A ver también Tenéis que tener en cuenta O sea yo soy ahora mismo Alguien que se acaba De instalar el diablo ¿Me explico? Me tenéis que dejar Que cometa No que cometa muchos errores Pero si que me tenéis que dejar Que mate cosas Que me entretenga Que vaya a mi ritmo Ah yo estoy pillando mierda Y me lo estoy pasando teta Haciendo el chorras Luego ya pues rushearé Y seré más rápido que Lili Que llego a nivel 13 Al acto 2 Pero todavía no La idea es ir a hacer la misión Por el camino Me atrago unos bichos Pero no todos Pero justamente Eso es lo que no quería Ah vale Si yo lo que no estoy haciendo Es rushear A ver en cuanto a ítems Buscaré ítems amarillos Que me den cosas decentes Tenemos un anillo Que me da daño físico Vida máxima Y mana al matar Bien cosas decentes Voy a quemar conversaciones No tenéis para mi verdad No lo tenéis para mi Pues me piro Decís que esta no es la habilidad Que yo tenía que llevar Si no es esta habilidad ¿Cuál se supone que es la que tendría que llevar? La de strike O spark Asistencia Tal tal Plaga Descarcha Descarcha Levanta menos centellas Que es la que llevo Chispa O es chispa la que llevo No es centellas Chispa Que inflige daño de rayo La duración Bases de 2 segundos Dispara 4 proyectiles adicionales Orbe de magma Y bola de fuego Puede ser que sea chispa La que tendría que llevar de primeras Si no Podría ser Es chispa Es esta Pues la voy a pillar No me voy a quitar la otra todavía Porque ya que la tengo Me la voy a quedar Pero es chispa La que querían que me pusiera de primeras Chispa es Esta de aquí Y me voy a poner aquí La otra Que es esta Vale Y nos vamos Vamos a seguir ya con las cosas No quiero perder tampoco mucho tiempo Ponte el anillo y conseguiste Lo tienes que llevar Te lo da más adelante Chispa Creo que es spark No me das caso Creo que si es chispa No sé si es así La que tienes que llevar Suele ser la que se usa No lo sé Yo no me daré cuenta De que cosas hacía mal Beto Porque yo luego no miraré esto Y ya está Me explico Bueno Vamos a probar la chispa A ver que hace Vamos a juntar los cuantos bichitos Si esto está rotillo Esto es La habilidad que tiene El seguidor de Diablo 2 O sea El seguidor de Diablo 2 Del acto 3 Que lanza Un montón de rayitos En un montón de direcciones Bueno que también lo tiene O lo puede tener el mago Pero Bien Mira ya tengo el puño De los calvos Este me cayó ayer también Otra espada Con triple link Otro Otro Cromático Y empiezas a ver Mira Y este es otro cromático más Y empiezas a ver cosas ¿No? Yo probé la chispa Esta está rotilla Agregadme Agregadme El agro de este juego Me han dicho que es regulero Pero yo de momento Lo veo bien Al menos para el punto En el que me encuentro Lo veo bien Mira ahí tenemos al boss Este es el que me va a dar El frasco médico ¡Mueran! Ahí el botiquín Eso es Pergamino Frasco de vida pequeño Y el resto es basurilla ¿Nicro no es basurilla? Súper bueno Me da igual Por cierto Me he entregado Que es una tabula rasa Lo comentasteis ayer Y lo quise Ignorante de mi Quise buscar lo que era Una tabula rasa Por si me caía una Saber reconocerla Si no lo he entendido yo mal Es una camiseta Con seis huecos O sea Un seis link Huecos blancos Que valen para todo Y que puedes usar Desde nivel uno O sea La cosa más rota del mundo Vale Vamos a ponernos aquí Daño elemental La realidad es brutal Pero eso debe ser carete ¿No? ¿Cuánto te piden Por una de esas? 20 o 30 Acaos La liga anterior Me salieron cuatro Así menos de 20 niveles Holy macho Suerte Tenemos algunos Entre 10 y 15 Pero eso no es mucho ¿No? 10 y 15 caos ¿Cómo se consiguen los caos? O sea Se pueden farmear Aparte de hacer Compraventa Se pueden conseguir De más maneras ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo hago yo Cuando estoy jugando Para conseguirlos Me tienen que caer Jugando Me tienen que caer En mapas tochos O algo así Hay formas de farmearlos Random Blood Normal Bar Yo lo que he visto Es esta bill El video que yo he visto Desde hace dos meses Del parche 3.3 Me parece que era Y se hacía Mapas 16 Que si no lo entiendo de mal Si no es más tocho Es el más tocho Así que está guay Es un sitio Es una bill válida Vale Vamos a ver Una cosita Vamos a cambiar Los frascos Yo no quiero Voy a identificar Este frasco Y le voy a decir A Nessa Que es colega Que me de frasco Velocidad de movimiento Que ahora puedo estar bien Vamos a decir también Aquí tenemos Para pillarnos Una support La primera support Que me tendría que pillar Tenemos aquí Cada hechizo asistido Registra la mana Cuando gastas Te otorga Blablabla Ataques Que no voy a usar Infligen daño físico Las habilidades asistidas Tienen más probabilidad De tocar fervor Que no sé ni lo que es Las habilidades asistidas Tienen daño de área Que la mía tiene Probabilidad de ganar poder Al ser golpeado Menos daño recibido De este y del otro Y luego Las habilidades asistidas Infligen menos daño Pero Afectan a los objetivos cercanos O sea Aumentamos su radio de acción Pues Gana sobrecarga arcana Después de gastar Un total de 17 de mana Con habilidades asistidas Sobrecarga arcana Otorga más daño de hechizos Velocidad de lanzamiento Esto está roto Ya además Si se activa de forma pasiva Esto es lo que necesito Lo que pasa Que para poder usarlo bien Necesitaré alguna cosa Con tres links Necesitaré algo Con tres links Pues yo no me voy a molestar Ni en identificarlo Pues no me lo voy a equipar A ver Lo otro que le voy a vender A Nessa Va a ser las potis Para pillarme Una de rango más alto Que eso me lo explicasteis ayer Ahí estamos Y me da una potito hecha Y entonces tengo aquí Esta support Que se la voy a cambiar Por la que me da Más duración de ataques Esta la voy a dejar aquí Para que siga elevándose Pero lo que tengo que hacer ahora Es buscarme un triple link De lo que sea Mira tengo aquí una chispa De nivel uno Y mira tengo las botas Uy que tengo las boticas De ayer Y además me deja equipármelas Pues esto está bien Esto está bien Porque me da velocidad De movimiento Desde ya 20% Velocidad de movimiento Nos va a agilizar bastante Esto es legal Que yo me autoruse Es legal El legal Porque no tengo casi nada Y no es tanto Tampoco lo que va a cambiar Vale Pues ya hemos hecho las misiones Hemos acabado las conversaciones Nos piramos Al principio Tirarves de transmutación No sé si tengo A ver que decís por aquí Yo estoy en el acto 8 Tengo 7 y 8 No es nada especial A 15 no llegan Al principio de la liga Si son carillas Ya hay una receta Que son objetos amarillos De ita en el nivel 60 Que vende sin identificar En plan Equipo entero Amuleto Amuleto Por dos K Pero eso ya Más adelante ¿Qué tiene que hacer Farmearlos? Al principio Tirarves de transmutación Vale Yo no sé si tengo Orbes de transmutación Por ejemplo Lo que me estás diciendo Es que yo pillo un ítem Blanco Con buenos links Y lo transformo en amarillo De acuerdo Lo veo correcto No Si empiezas a jugar La campaña No necesitas saber Lo que es un caldesar Eso ya más adelante Supongo Aquí tenemos azufre Vamos a pillarlo Lo hemos pillado Lo que haré Será mapear un poquito Esta canción está jodida La vamos a sacar De la lista Reproducción Que no sé Por qué está Haciendo esto Y vamos a poner otra Vamos a poner Esta Que sabes que me mola Lo que no haré tampoco Será matar a todos Los blancos Que me cruce Como estaba haciendo Ayer o anteayer Ahora lo que haré Será rusear un poquito más Tampoco mucho Y luego ya en cuanto Pille el arco voltaico O el totem Ahí sí que Ahí sí que cambiará La historia Porque como Ahí sí que cambiará un poquito La historia Porque como Yo pondré Eso Y ya se cargará El de matarlo Todo Ahí sí que iré Más De otra manera Vale Tengo una pregunta Que haceros A los que estáis Por ahí Que conocéis el juego Y es Yo he leído Que el arco voltaico Es una habilidad Que se aplica a mí Que lanzo Desde mí Hasta el personaje De qué manera Se transforma eso En un totem Que hay que hacer Para que eso Se transforme En un totem Por luego He leído por ahí Que tengo otra cosa Que es Puedes poner dos totems Pero tú ya no puedes Hacer daño por ti mismo Necesitas de habilidades Es con eso Es con ese punto Con lo que voy a dejar De poder usarla yo Y va a pasar a usarse Mediante totem ¿Me explico? Por aquí tenemos Misión extra No empieces Windows Que nos conocemos Vamos a defender el punto Windows Por favor Windows No es el momento De tocarme las pelotas Vamos a cambiar esto De sitio Vamos Lo voy a cambiar Ahora después Ahí tenemos Un anillito de coral Que voy a pillarme Ahora os lo digo Que supongo que me habréis contestado Lo de Lo que os he preguntado Del totem De rayos Está ganado compañero Lo he cumplido Que queda para que no me Estés completando esto Queda por aquí ¿Queda por aquí algún bicho? Ah mira Me salen el minimapa Ni ese y este Que son lentos Como yo solos Muchas gracias Hermoso Aquí tengo un Un santuario ¿Qué me decís por aquí? No No Este no es Nightcrow Este es Nightcrow For fun Nightcrow Yo no podía Esto es real Ya por fin juegas Poe Así es Nivel y acto actual Acto 1 Nivel 5 El otro lo tengo En el acto 2 Nivel 21 Linkeas el totem A otra habilidad Hay un totem Específico Que se puede usar Habilidades Si las linkeas También hay una Gema De asistencia Hay una gema De totem Que castea habilidades Vale Bueno pues todo eso Ya me lo iréis explicando Cuando toque De momento Este es el que voy a usar Cuando esté solo ¿Eh? El otro es el que Pretendo usar Cuando esté jugando Con Alina Tengo un poquito De filtro Tampoco nos pasemos La charca fetida Esta la tengo Que limpiar entera Es una de mis Misiones extras Creo Este si quieres Jugar conmigo Si te vale la pena Añadirme Por cierto Es el punto Es el punto más alto Al que he llevado En hardcore Creo Pues esta habilidad Tampoco es mala Del todo Si que los totem Molan porque atacan Solos pero Esta habilidad No está mal Que aún no me regale Una gema Su pureza Creo que era nivel 8 Si el nivel 8 No me lo tiene A regalar nadie La voy a conseguir De aquí a nada ¿No? No sé Mucha mugre Pero me la está ofreciendo El juego Este por ejemplo Es un mucho mejor Que yo he llevado En cuanto a agujeros Este es un Cromático Aquí tengo Un triple link Rojo No sé si me va a ser útil No tengo ni idea Si me va a ser útil Cuatro armaduras Resistencia rayos Bueno Por lo menos Me mejora un poco ¿Qué tiene que ir a hacer En cada momento? A ver Exacta, exacta No sé si es Pero tiene buena pinta De todas formas Por ejemplo Una de las cosas Que me dice Es que el Es que el arco Va a ser una support Hasta nivel 50 O así Que realmente No voy a ir haciendo daño Con eso de primera El tío este El de Poe Bills Me ha gustado A ver Si que es cierto Que muchas cosas Que las he explicado De una forma Hay que conocer el juego Para entenderlo Pero en general Me ha gustado Lo que me contaba O como me lo contaba Una persona Con un poquito De interés Como yo Ha podido entender Muchas de las cosas Que me ponía Hacha de piedra Y me la está marcando Como algo interesante Voy a pillarla Pero tengo que tardar Muy poquito Ya en En hacer una visitilla A mi amigo A mi amiga ciudad Lo que me ha hecho La puta De ítems Me mejorará Me mejorará el nivel Del filtro Me lo subiré Queda un monstruo Bien Pues es este Vale Espada de cobre Esto es caca Bueno No es caca Si fuera caca No me la marcaría De esa manera Esto si es caca Es que este filtro Y yo no nos llevamos bien Este filtro Y yo Nos llevamos Regulín Bueno Hemos completado esto Así que Me vuelvo aquí Y en cuanto vuelva Hago un TP ¿Cuántos TP tengo? Cero Pues no voy a hacer Ningún TP Tiriririr Titim Almilla raída Esto es un cromático Así que tú fuera Toca siempre Y dentro de almilla raída Que es un cromático Un jubón Esto es una armadura Amarilla Frasco de vida pequeño Ya no me interesa A ver Con cinturón de malla Carcaj Cinturón de malla Tenía pinta de ser decente Me suena que tenía Buenos 15 escudos de energía Daño físico global Me quedo con esto de momento Ahora mismo lo que tengo No es exactamente diógenes Pero sí que voy un poco Apurado de espacio Menos mal que esta zona La misión es que me pone Tengo a Yanico Me puedo visitar la mina En un momento Podría estar bien, ¿no? Me visito la mina Vacío y vuelvo Nico es colega Vamos a visitar El campamento de la mina Frosval es que no tiene Buen daño a bosses Puedes pillar los TP Que tienes en el alijo Creo que tenías Un par de ellos Ni cliente Eso es suerte Para que te quede Que la gema portal ¿La gema portal? ¿Qué es eso? ¿Me estáis trolleando? No me trolleéis, cabrones Este señor me deja Venderle objetos Entonces aquí puedo Deshacerme de todo Sobre todo por los cromáticos Así por lo que me ha venido 15 de escudo 25 de maná No me hace mucha falta Voy a identificar este A ver si me aporta algo Los links no me gustan Pero tiene buenas cualidades Y ahora mismo no estoy usando Los links del otro Así que destreza Inteligencia Evasión Escudo de energía Vida Me interesa buscar anillos Con reducción de coste Y ahora lo que voy a hacer Va a ser ofrecerle esto Esto y esto Para que me lo cambie Por otro bote mejor Perfecto ¡Ay Dios mío! Que ya soy medio pro En este juego ¡Que soy medio pro gente! Que ya me sé Un par de recetas Los glifos no El orbe de azar sí Y aquí tengo Los tres glifos De la misión Lo que me voy a quedar Va a ser Dos teletransportes Que tengo aquí Dos Y trece De identificación Arreglado Me piro 29 Tengo 29 Me da para hacerme Un par de Voy a esperar Un poquito más Eso es nuevo ¿No? Sí Esto es lo de la Misión Lo de la liga del B Es lo que tiene Nuevo La liga del B Eso es que este señor Me ofrece En todo momento Meterme a hacer minas Y las minas son como De nivel ilimitado Si no lo entendía mal O sea Tengo niveles infinitos Y ahí consigues Mejor equipo Mejores gemas Mejor de todo ¡Ah! Lo verás Voy a conseguir un poquito Más de azufre Y entro Entra el pasaje sumergido Voy a dejar a la vigilancia Es muy raro Ni caso Ah, vale A ver Necesitas capear Las resis de 75 Para no morir más adelante Pero si es más adelante ¿Por qué las tengo que capear ahora? No me liéis Me estáis puteando Vale Vamos a vender A vender no Vamos a 3,8 Regeneración de vida Me mejora Vale Lo que he dicho Que iba a hacer aquí ¿Qué era? Ah, quemar conversaciones Principal Bomba de escarcha Crea un cristal No quiero habilidades nuevas Reliquia sagrada Invoco una reliquia sagrada Que se mantiene cerca de ti Cuando golpeas a un enemigo Con un ataque La reliquia sagrada Libera un hechizo de nova Esto es otra habilidad Totem de llamas Protector ancestral Y golpe de alerta Pues quiero el totem de llamas Va a ser mi sustituto Hasta que consiga un totem mejor Hasta que consiga el de rayo Y me centro en el rayo Vamos aquí a quemarle Las conversaciones a esta gente Nessa Me quedas medio bien Que lo sepas ¿Qué me vendes? ¿Vendes algo interesante? O sea, yo voy a coger ahora El totem de llamas Se lo voy a poner a algo Y lo quiero soportear Entonces un orbe cromático Ahora mismo me vendría de lujo Centellas Chispa Asistencia de sobrecargar cana Y asistencia de proliferación elemental Pues le vamos a meter La asistencia de sobrecargar cana Y ya vas a pillar otra soport Probabilidad de otorgar fervor Esto puede estar bien Aunque no tengo ni idea De lo que es el fervor Pero es que Yo que sé Por uno Pues tengo otra soport A cascarla Debe ser velocidad de ataque Centellas No la voy a usar Pero la que voy a usar ahora Entonces es esta Que es chispa Que la voy a poner De esta manera Entonces lo que haré Será que voy a soltar Un Un totem Nada más llegar Y voy a dedicarme A canalizar Como estaba haciendo ahora La chispa Que mete bastante bien Y las centellas No No tengo más Supores y docentes Y mis habilidades son esas Tengo esta Asistencia de proliferación elemental Duración de ataques Pero esta creo que es la que llevo ya aquí Sí No la necesito otra vez Asistencia Invocar un fantasma al matar Llamado ancestral Barrera de tormenta Cascada de hechizos Las habilidades asistidas Tienen menos Área de efecto Infligen menos daño Pero afectan Delante y detrás Del área de objetivo Ostras Eso está bien Asistencia sobre carga arcana Que ya lo llevo Probabilidad sangrado Este de probabilidad sangrado Me moló Lo que pasa es que ahora mismo No tengo donde linkearlo A ver Hemos cago con eso Porque lo del sangrado Me moló ayer Golpe de alerta Preceptor ancestral Ya está No voy a tirarle nada más Vamos a gastar esto Vamos a dejar aquí La chispa por ahora Y vamos a Poner los puntos A ver ¿Cómo era esto? Estoy mirándome La imagen Y era Que ahora tengo que tirar Hacia abajo Luego tengo que tirar A estos Y a este A esta santidad El morador De las profundidades Vejar a las profundidades Inundadas Vale Me parece correcto Hola, hola Sileka La gema azul De los guantes Nos sirve para el tótem No me digas eso Cachis Pero esta sí, ¿no? Oh, esta sí Uy, qué bien El tema del tótem Me mola porque yo lo pongo Y él solo ataque a los bichos 35 de solpito Ahí tengo otro Cromático Ojo Tres azules Enlazados Esto es bueno Es un arma De una mano Tres azules Enlazados Podría estar potenciándome La chispa Con los otros dos Esto es bueno Porque me pongo la chispa El enlazo este Y el enlazo este Y tengo una chispa Bastante tocha Ese, por ejemplo Ya me lo podría subir De rango Mejora la calidad De una armadura Pues ahora me miraré En el hijo Si tengo el orbe Que hace falta Y me intento mejorar Ese amarillo No sé cómo se llama el orbe Pero Pero eso Eso va a ser Lo próximo que haga No te preocupes Gon, si Yo filtro los consejos Que me dan Muy a su pesar Algunos de los consejos Que me dan Les hago caso Y otros no tanto Pero yo se los agradezco Igual Por ejemplo Cuando me dicen Que Rosel Lo suelo ignorar Las profundidades inundadas Aquí es Misión extra Si te gustan Los huecos De los objetos Mejora su rareza Con un orbe De transmutación Vale Ya es el nombre Tengo más o menos Una ligera idea De que es lo que Tengo que buscar Tampoco es que yo Lo entienda Muy bien Pero tampoco creo Que me da mucha falta Ahora mismo Así que ya llegaré A un punto En el que Sea importante Y cuando eso pase Me espabilaré Ahí tenemos Otro poquito de azufre Ya estoy en 42 De azufre Estoy dejando De momento Este filtro Principalmente Porque me Me hace falta Pergaminos Si no Es posible Por aquí Debe estar El boss Ahí lo tenemos Uy que buena Memoria tengo Mueran Orbe de transmutación Anillo de coral El orbe de transmutación Es el que me habéis dicho ¿No? Mejora un objeto De normal a mágico Pues Si el triple link Este me mola Aunque también Tengo un triple link En la cabeza ¿Me explico? Daño físico Aumentado Un 15% Velocidad de ataque Aumentada Y precisión Y vida por enemigo Golpeado por mis ataques Creo que no Ese es el que me habéis dicho Igual era otro Otro orbe Que tenía que usar No lo sé Puede ser Si era eso Qué triste ¿No? Yo esperaba que se me volviera amarillo Debe ser por los rangos En las minas Te llenas de orbes Uy no me digas eso Ya la gema de sobrecarga Alcana Por lo que yo he entendido Se activa cada 17 Cada vez que gastas 17 de mana A menos es lo que yo he entendido ¿No? Es que el que me hace amarillos raros Es muy caro Para donde tú estás Ah vale Bueno pues ya llegará ¿Tenid prisa? Yo no tengo prisa Lo que sé es que por aquí No se sale Yo tendría que estar ya saliendo Y meter vueltas por aquí Como un tonto Pero bueno Quería echar un vistazo a la cueva ¿Qué le vamos a hacer? Pues no hay nada No hay bichos No hay nada Soy muy espabilado Necesito transportarme Movilidad Tengo una potilla de movilidad Esto guapa Nico ¿Qué te pasa hermoso? Nico es colega Mira un frasco de mana Ahí vamos Y aquí también estoy haciendo el canelo Pero yo que sé Por si apareciera un elite o algo ¿No? Estaría guay Me voy Paso de esta gente Centuza Ah, que me lo mejor azul No amarillo Que el que me ha estimado Ha sido tú Vale, vale El orbe de alquimia Ni me suena Es posible que ni lo haya visto todavía Vamos a tirarle aquí Voy a bajar por aquí Más vida 30 vida Vida Y luego por último este Que me aumenta la armadura Un frasco de energía De todo Una maza de madera Y un frasco de mana Pequeño Ya lo voy a pillar No es lo que me dan por frascos a pelo Pero ¿Tengo mucho daño? ¿O me lo está apareciendo? Voy extremadamente leveado Para esta zona Tengo nivel 8 Y son bichos de nivel 5 Sí Voy extremadamente leveado La próxima vez que encuentre azufre Entro a las minas Me pillo un poquito de cosas Y aquí está la salida El saliente Hola negro querido ¿Cómo estás? Viendo tus vídeos Tus streaming ¿Cómo te aprecio? Son de mis favoritos Lo seguiré haciendo Juega por favor a Black Desert Me conformo con que lo pruebes Y ya Te volará la cabeza Pero en fin No es tu decisión Suerte genio Pues tengo un amigo Me lo quiere regalar Con tal de que juegue con él Lo que pasa que Es muy cansino Si se lo acepto Me va a tocar jugar con él Mucho Y me da un poco de pereza Pero bueno Me plantearé aceptarle la solicitud Ah Que es cuando esta habilidad Gasta maná O sea esto ¿no? Sobrecarga arcana Cada vez que gasto maná Con esta habilidad Lo que no sé Si solo me potencia Esa habilidad O me potencia todas Si me potencia A ver En cualquier caso Lo tengo puesto en En la habilidad descarga Quiero decir Se me activa continuamente Ahí lo que tenéis Es que se me está activando Sin parar Lo que no sé Es si solo me buffa Esa habilidad O una vez que está activada Me las buffa todas En cualquier caso Con la habilidad que estoy matando Me sirve Me encanta el objeto mágico Con un modificador nuevo aleatorio Mola Un ítem azul Pasa a tener una cualidad más Empieza a entender Que los orbes sirven Para algo más Que para ser una moneda De cambio Eso de que tengan dos utilidades Ser moneda Y ser otra cosa Todavía me cuesta Un poquito aceptarlo Vamos a vaciar De todas formas Y como leches No voy a subir La sobrecarga Si la estoy usando ¿Qué quieres que haga? ¿Me explico? Si la uso La uso Amuleto de ámbar Que me da Ostras Pero me da un montón de fuerza Ese es bueno Bueno es bueno Me va a venir al pelo Porque yo soy un personaje de fuerza Si no lo he entendido mal Depende de la regeneración de vida No la quiero Más habilidades Hay tochas Bien Y hemos quemado todo El Kurnancy Tendría que estar aquí En su propia pestañita Y este otro Perfecto Y nos vamos al saliente otra vez Si haces clic derecho Cuando está Para subirla a la derecha Dejas de subirla Vale Hoy leerá el chat Lo estoy leyendo todo el rato Compañero Lo que pasa es que Tienes que ponerme La roba necroforfan Para hacérmelo más fácil Ah, este señor es de inteligencia Yo pensé que era de fuerza Falla mía Joder, esto está rotísimo Me ha quedado cloro Muy interesante A Kenpo se le dice Kurnancy De eso nada A Kenpo se le dice Orbes Que sirven para cosas Aparte de ser pasta Uy, los pollicos Ven aquí pollo Con tu reviento Es que lo de los tótems Cuando pueda tener Dos o tres tótems Y encima Los ataques de los tótems Se contagien Va a estar muy roto Nivel 12 necesito Para tener el arco O sea que me faltan Tres niveles Para ir guay Kuduku el dios falso Pues para ser falso Mete bien Voy a utilizar potis De curación Lo más grande Estas villas Al principio Se ponen moradas A aguante A regeneración de vida Mira Un Cromático Frasco de celeridad Uy, que bien Un frasquete ¿Dónde está? Aquí Con dos más Ya me puedo subir el rango Con otro más Ya me puedo subir el rango Vale, entiendo Que me los está marcando De este color Porque tienen triple link No son colores Que a mí me interesen Pero triple link Debe estar bien, ¿no? O sea Tres huecos con link Sí, micro Está muy bien Para el inicio Uy Mi primera profecía Y aquí me he dejado algo ¿Esto qué era? ¿Un santuario? Uy, wow La que lía esto Distribuye el dolor exquisito Ya lo distribuye No te hago bien Vale, creo que ya está Casi lleno Ya no puedo coger más Así que, Nico Nos vamos a la Al campamento de la mina Vamos a hacer mina Oh, qué lástima No está rotísimo Solo que No vas a hacer mucho más nivel Que te pete en Gon Digo Te decía Que si lo quieres Yo tengo un pase Para darte No tendrás que jugar conmigo Pues soy solo argentina Me lo voy a plantear Seriamente, compañero Porque además Yo no sé Lo he visto Me atrae Lo que pasa Que creo que me va a requerir Muchas horas Para que lo pueda disfrutar Y eso me parece interesante Pero ya veremos Ya veremos Qué pasa Vamos a cambiar este Y este El bote Entonces ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Si no me va a dar Si no lo puedo utilizar Para conseguir cosas O sea Si no lo puedo mejorar Si haces clic derecho Vale Eso ya Me lo habéis explicado Antes Vamos a la mina Entonces aquí La mina Si no lo entiendo yo mal Lo que tengo que hacer Es hablar con este señor Y conseguir Azurita Vamos para allá Vamos señorita Mévete Vamos a conseguir Azurita El primer sitio En el que tengo que campear Y se activa aquí Vamos a ello Que por cierto Yo creo que ayer No sé si fue por esta zona Donde fue Conseguí lo de Baal Que estaba rotísimo Quiero que me vuelva a salir Un portal de esos de Baal Con gemas de Baal No sé lo que tendré que hacer Para eso Pero Espero volver a cruzármelo Me falta alguno Madre tú Aquí sí que tengo que filtrar Pero camino de sabiduría Aquí tenemos Un triple link Y aquí solo veo basura Vale Vamos a pillar más Azurita Si te pones delante del carro Vas yéndote más rápido Vale Eso está bien compañero Pero yo no sé No me sé las rutas Ya que la liamos Poderes de Super Saiyan Vale Ya tenemos a los dos primeros bichos Que están aquí uno Y aquí a la izquierda otro Aquí se murió Piedra de afilar Pergamino de sabiduría Pergamino de sabiduría Y aquí que tenemos Tenemos una de interesante Tres links Pero ninguno se parece A lo que yo quiero La verdad que tendría que empezar A fijarme en cuáles son Los links Que a mí me hacen falta Pero bueno A ver Aquí tenemos Protoscinco de sulfito Vamos a pillar más Me interesa conseguir Ahora mismo Sigerita de esta O como se llame Para poder hacerme mejoras Entre ellas la de pillar más azufre Que necesito ciento y pico Para la segunda mejora Corran Vamos que encima Los totems Si que los puedo poner En la oscuridad Y no pasa nada Eso mola No desactiva Aquí A ver Yo ahora mismo Estoy en zona No me lo pone todavía Ahora cuando termine El evento Supongo que me lo pondrá El nivel mío Y el nivel de la zona Mi nivel es nivel 9 Vale Tengo aquí un orbe cromático El camino de portal El orbe de esto Varita que es un triple link Que es bastante mediocre Un amuleto para agua Que también creo que era malo Y hasta nada más interesante Y aquí tengo más azulita Por solo cuatro de sulfito Vamos para allá Mientras tenga hueco Y hoy tengo hueco Es que no estoy pillando nada Solo me está saliendo basura De momento tienes que buscar Todo azules Pues eso Hago compañero Ah no Es de vida pequeño No he dicho nada No he dicho nada No me la voy a jugar Por esa mierda Vale Aquí tenemos el siguiente evento Se activará aquí Puede ser ¿No? Pues parecía que sí Pues yo no me entero de nada Ah te lo explico Esto es una mina La mina está oscura Y esta especie de carro Se va moviendo por las guías Yo elijo el destino del carro Si yo le mando al carro A ir a un sitio con azurita Yo consigo azurita viva Y esa azurita Lo que me va a aportar Van a ser luego mejoras Para hacer las minas Puedo gastarlo Para conseguir más azufre O que sea Entonces yo lo que Le voy a decir es A donde quiero ir Puedo elegir ir a sitios Que me van a dar armaduras Como recompensa Después del eventillo este O puedo decirle Que me lleve a A zona Bueno ahora te lo enseño Vale Yo aquí tengo Todos los objetivos disponibles Aquí por ejemplo Si voy aquí Mi recompensa Van a ser anillos Si voy aquí Mi recompensa Van a ser gemas Si voy aquí Mi recompensa Van a ser armaduras Entonces yo tengo que ir Elegiendo destinos Que me puedan servir de algo Por ejemplo aquí Mi recompensa es Un cofre Aquí mi recompensa Son armas Según lo que yo quiera potenciar A más profundidad Fíjate que pone Profundidad 3 Profundidad 4 Profundidad 5 A más profundidad Más nivel de enemigos Y a más nivel de enemigos Más difícil Pero también mejor recompensa Entonces yo ahora mismo Estoy moviéndome Por nivel 1 Yo ahora bajaré aquí Luego bajaré aquí Y seguiré bajando O me vendré aquí Si quiero gemas Pero todo esto Depende del sulfito Según la distancia Por ejemplo Este me cuesta 4 de sulfito El siguiente Me puede costar más Este me cuesta 5 de sulfito Según la distancia Que haya que recorrer No va a pedir más Y más Y más sulfito A mi ahora mismo Me interesa conseguir Azurita Para hacerme las mejoras Me imagino a diablo Con todo el cuidado Que tiene No sé si con el contenido No sé para qué son las gemas Pero Me planteo visitarlo Vamos para acá Entonces lo que hace Cuando elijo Un cierto objetivo Como este Es que me Me teletransporta Al punto más cercano Y me lleva para allá La zona que ya he recorrido Digamos que no me hace Recorrerla de nuevo ¿Te ha quedado claro? Si las gemas Son las habilidades Lo sé Pero yo que sé A lo mejor Me da alguna interesante Me imagino que hasta No las desbloquees Tontería Y que pudiendo comprarlas En esa Que no tiene mucho sentido ¿No? Ahora por ejemplo Las gemas de movilidad Me vendrían al pelo Tener algo que me dé movilidad Entonces yo ahora Cuando salga de aquí Y vuelva a la mina Le venderé a ese señor Y le compraré mejoras Para poder acumular más Mi máximo de azufre Ahora mismo es de 50 Pues me lo subiría a 80 Para que luego yo Cuando vaya por el mundo Vaya acumulando Y cada vez que acumule 80 Me vengo aquí y lo gasto Luego me lo subiría a 100 O a ciento y pico Y la idea es que yo Me vaya haciendo mejoras Para ir haciendo más minas Las minas me dan Mejores recompensas Etcétera Comprende usted señor Muy resumido Es mata Mata Y sigue matando Y más extendido Es lo que te acabo de explicar Pero que pasa Le puedo meter El radio de luz Cuanta más profundidad bajas Menos luz tiene el carro Pero yo con azulita Le puedo mejorar El radio de acción Para que aunque baje A más profundidad Y por tanto Haya más dificultad Que no me baje El radio de luz No me hagas No me hagas Haya más No me hagas No me hagas